Sí, buenas noches primeramente, y sí, ha sido un año muy duro a nivel general, no solamente en lo nuestro, sino en toda la industria y lo que respecta a todos los gremios en sí. No ha sido un año fácil, ha sido un año complicado, donde se pierden derechos, donde este gobierno los derechos los guardó en un cajón y lo único que quiere es terminar de destruir a los trabajadores. Los trabajadores para este gobierno son un número solamente. Pero bueno, más allá de eso, esta noche es una noche de fiesta, donde va a haber importantes premios, como estamos acostumbrados los trabajadores de la carne, sortear el vehículo cero kilómetros, donde ese vehículo será transferido gratuitamente a nombre del ganador. También le hemos anexado un premio a ese auto, una compra de 10.000 pesos, está todo adentro del auto, en mercaderías, no perecedera de tanto lo que es comestibles y lo que respecta a lo que es todo navideño. Así que bueno, eso es lo que... y un tanque lleno de nasta. Después, en el segundo premio, habrá computadoras, que bueno, estamos tratando de que año a año ir cambiándolo y también tendremos varios premios en efectivo, que lo vamos a hacer. Por cuestiones por ahí de seguridad, el día lunes van a ir a retirar los premios, no los hemos traído porque siempre tenemos que trasladar todos los premios después, algunos no los llevan. Y irse a la madrugada y por ahí no llevarse los premios, o los llevan y lo ponemos en compromiso. Entonces el día lunes tendrán que pasar todos los ganadores a retirar el premio. Esa es una de las... de los puntos fundamentales de este gremio, siempre apostando hacia el trabajador, siempre brindándole lo mejor y siempre pensando ya para el 2017, ¿no? Y esperando que en estos últimos días, más tarde, el lunes o martes, tendremos alguna novedad más. No hemos llegado a tiempo porque bueno, ha habido varias cosas a nivel nacional, pero desde la anónima estaríamos el lunes cerrando un bono navideño. Sí el orgullo de decirlo, y lo tenemos que decir públicamente, que la federación a nivel nacional no sacó nada. Y eso es un trabajo de todo el equipo, de seguir buscándole soluciones al trabajador. También ADCAR, también va a tener un premio de fin de año. Y bueno, y Seichú estamos ahí con Argeave también, estamos hablando con la Cámara, así que en estos días vamos a tener, creo que antes, antes de fin de año, vamos a tener alguna novedad, algunas bonificaciones, como bonos de fin de año. Es doble festejo, ¿por qué? Y porque te sentís orgulloso de lo que haces, que tenés un equipo que pensamos iguales y que trabajamos iguales, porque cuando vos ves que los gremios, hermano, no han sacado nada y están dando vuelta y están, nosotros ya tenemos encaminado todo eso. La anónima, más allá de las peleas que hemos tenido, pero el día lunes me reúno a las 15 horas en mi oficina en Buenos Aires, donde vamos a cerrar la bonificación de fin de año. Y eso también es un logro, porque no solamente es pelea, y más allá de las peleas que hemos tenido en lo que es colectivo, sabemos que las cosas se pueden lograr.